Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 19 de la Comisión de Promocional del Cerro Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Del día de hoy, martes 14 de febrero, feliz de la amistad compañeros de iglesia, los que nos están viendo en esta grabación. Siendo hoy las 8.23 del día de hoy, damos por iniciada esta reunión, para lo cual le pido a nuestra Secretaria Técnica, Regidora Mireya, verifique la asistencia y la declaración del coro. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presenta. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Justificó. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Justificó. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Cinco de nueve. Hay coro. Por tanto, son los acuerdos que en esta reunión de comisión se tomen y tienen validez para cualquier efecto. Pido, pues, entonces, dé lectura del orden del día a nuestra Secretaria Técnica, Regidora. Con su permiso. Por favor. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 30-20-23, suscrito por el licenciado Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autorice la participación de los interesados en la Expo Talento Mueblero y Decoración 2023 a realizarse en la ciudad de Tonalá, Jalisco, del 16 al 19 de febrero del presente año. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Compañeros, ¿están de acuerdo con aprobar el orden del día que se les propone? Les pido que les sirva levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, Regidora, por favor. Con su permiso. Punto número tres, mediante el oficio número 30-20-23, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autorice la participación de los interesados en la Expo Talento Mueblero y Decoración 2023 a realizarse en la ciudad de Tonalá, Jalisco, del 16 al 19 de febrero del presente año. Gracias, Regidora. Pues, como recordarán, hace semana y media aprobamos la participación en esta Expo de este gobierno municipal por parte de la Dirección de Promoción Económica, donde se lanzó una convocatoria que duró aproximadamente una semana. El cierre de la convocatoria fue el viernes pasado, contando el día completo. Y bueno, sí hubo una respuesta favorable, pero bueno, comentarles que lamentablemente se quedaron sin el beneficio de participar la mayoría, excepto uno, de los requisitos que se tienen que cubrir por la regla de operación que tenemos en esta dependencia y que se fueron aprobados por esta comisión en el Cabildo, uno de los requisitos es que tengan su licencia municipal a salvo. Y solo uno de ellos completó todos los requisitos, pues invitar a la ciudadanía a que sean beneficiados. El apoyo de este gobierno es apoyar con el pago de los stands. Había disponibles dos stands de tres metros para beneficio de los empresarios, que sí hubo una buena respuesta, pero lamentablemente a falta de este requisito solo participa, y es la intención de esta comisión, darle el beneficio a quien sí cumplió con todos los requisitos, a la señora Lorena Patricia Gutiérrez Rodríguez, de Blancos, su registro es, como es su nombre, porque es pequeña contribuyente, pero pues por ella vamos a dar esto e incitar e invitar a la ciudadanía que recibe estos beneficios y pues que se ponga al corriente de sus responsabilidades ante el municipio. Está en esta comisión nuestro director de promoción económica, el licenciado Óscar Eduardo Lomelí, para el cual, si tienen a bien, le voy a pedir que le demos su de la voz, simplemente para que nos comente cómo se llevó a cabo esta convocatoria y la determinación actual. ¿Están de acuerdo? Les pido levantar su mano para aprobar su participación. Adelante, licenciado Óscar. Sí, muchas gracias, regidora. Buenos días a todos, regidores. Comentarles, tuvimos, había seis registros para participar en esta convocatoria. Desafortunadamente, de esos seis, solo uno cumple al 100% con los requisitos de la convocatoria, por lo cual solicitamos su autorización para la que pueda participar y se pueda instalar ya el día de mañana en esta expo en la ciudad de Tonalá. Esto lo hemos, se ha venido trabajando en colaboración con Cámara de Comercio. Esta expo la organiza Cámara de Comercio en Tonalá. Entonces, si tienen a bien, nada más solicitar su autorización para que pueda participar esta persona. Viene a agregar que los stands que dan aprobados los stands, va a participar el municipio con productos locales. Entonces, un stand de tres metros va a estar la persona que se registró, que es la ciudadana Laura Patricia Gutiérrez Rodríguez, y el otro lo va a usar la dependencia, ¿es correcto, licenciado? Bien, entonces, el acuerdo quedaría de la siguiente manera, antes de someter la votación y ver sus dudas, quedaría, se aprueba, se autoriza, perdón, la participación de la ciudadana Lorena Patricia Gutiérrez Rodríguez, y para un stand y el otro stand para la dependencia de promoción económica, en la expo Mueblero Decoración 2023, a realizarse en la ciudad de Tonalá, Jalisco, del 16 al 19 de febrero del presente año. Es nada más para la redacción de cómo queda el acuerdo, aclarar esto, en el orden del día novenida tal cual, y adelante, si tienen alguna duda, regidora, nada más me gustaría saber, promoción económica, qué es lo que va a exponer o con qué va a participar en esta expo. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el espacio, nos llevamos algo de turismo, nos llevamos algo de promoción del mismo municipio, que turismo nos proporciona algunos flyers, nosotros vestimos el espacio, como se hizo también en Mérida, y nos llevamos algunas artesanías promoviendo, en este caso, el municipio, lo que aquí se hace. Entonces, apoyamos a algunos artesanos también, nos llevamos parte de los productos que ellos elaboran. Sí, porque aquí no tiene expo talento, Mueblero Decoración, por eso no me preguntan. Sí, exacto. Gracias. Sí, normalmente en la expo le ponen un nombre para que se vaya enfocado a algún giro, pero casi siempre participan de todos los giros. Bueno, tengo entendido que sí es expo, Mueblero Decoración, por hecho, el gobierno del Estado está buscando esta exposición al barco de la Cotlán y se empata con la expo, Mueblero Decoración, por eso ahora. Gracias. Sí, de hecho, por eso va una de blancos, que va acorde al tema. Sí, de corazón. Sí, tratamos de ser también muy... O sea, que vaya de acorde con la expo, porque... Sí, porque incluso, por ejemplo, cuando nosotros mandamos la convocatoria a Cámara de Comercio, sí le decimos, mira, es en base a esto. Por ejemplo, de los participantes, está Mueblería La Ranita, que ellos tienen, está Mueblería La Ranita y luego tienen la cadena de muebles usados. También, nada más, él, por ejemplo, me dice, yo en esta no me interesa participar, igual otra que esté más atractiva para mí, igual sin problema. Pero sí las cámaras también me ayudaron a identificar parte de este... Sí, 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 ahí es el uno de las extornobleras. Y bueno, pues aquí hay una oportunidad que el sector, es interesante que estén alerta, atentos y sigamos con la difusión, porque sí hay oportunidades para el sector mueblero y pues aquí nos hizo falta, ¿verdad? Hay que incentivar esa participación e invitar a que regulen su registro y su licencia municipal. Bien, ¿algún otro comentario, compañeros, ediles o duda? Si no tienen alguna otra participación, pues pasamos a la votación de este punto. Quien esté de acuerdo, les pido si no levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, su regidora, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Bien, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las ocho de la mañana, con treinta y tres minutos, damos por treinta y dos minutos, perdón, damos por terminada esta reunión. Agradezco su tiempo y participación. Gracias.